Tenemos una imagen aérea de la central Agoyán que fue concebida para aprovechar el caudal del río Pastaza. Está localizada en la provincia de Tungurahua, a 180 kilómetros al sureste de la capital. Con esta imagen, amigos, les decimos buenos días y bienvenidos a su noticiero de la comunidad de 24 horas. Revisamos de inmediato algunos de los titulares. Así es, impactantes imágenes dejó en el noroccidente de Quito el desplome de una grúa sobre cinco postes del tendido eléctrico, causando un gran susto a los moradores del sector de Cochapamba y dejando a cinco barrios del norte de la capital sin luz. Y hoy en nuestro tema del día, la historia de lucha y amor de Eva. Una mujer española que recorre el mundo buscando a quienes padecen de un raro y desconocido síndrome y así fomentar su investigación científica. Ella está ahora en Ecuador para conocer al único joven ecuatoriano diagnosticado con el síndrome de Dent. Más adelante con los detalles. Por ahora, saludamos con nuestro compañero Jorge Loaiza, quien se encuentra en el norte de la capital, precisamente en el sector de Carapungo. Jorge, buenos días. ¿Qué nos tienes de novedades por allá? ¿Qué tal, Gigi, Helen? Nosotros continuamos con este recorrido por los barrios de nuestra capital y hoy hemos amanecido en el sector de Carapungo, como ustedes lo han indicado, en el sector de la etapa F-bajo, porque los vecinos quieren hacer un pedido muy especial a las autoridades municipales por el pésimo estado en el que se encuentra este parque y además por los graves problemas de inseguridad que se registran. Más adelante les contamos los detalles. Vamos de inmediato con el desarrollo de la información. Le contamos que la pluma de una grúa se soltó de un tráiler que estaba pues remolcado y chocó contra cinco postes de luz eléctrica y una motocicleta dejando sin energía a cinco barrios del noroccidente de Quito. Ese accidente que no dejó víctimas mortales por poco acaba con la vida de un motociclista. A continuación les detallamos cómo ocurrió este hecho que alarmó a los moradores de Cochapamba Norte. Y veo la grúa que se mete. Le juro que yo dije, aquí nos morimos todos. Pero el mayor susto no lo sintió un vecino del barrio sino Edison Vergara de 45 años de edad. Que el momento en que se bajaba de su moto una gran explosión le obligó a regresar a ver y dice que autuó con sentido de sobrevivencia. Me salvé de la muerte, Dios me dio otra oportunidad para vivir en realidad. Me acababa de bajar y cuando sentí el estruendo y ya la plataforma estaba aquí lo único que hice es lanzarme para acá la tienda y cuando ya pasó la plataforma en realidad le digo, se fue con una cuestión de segundos. Entonces ve hasta mi celular se me cayó. Cuando se levantó vio cables y más cables caídos, colgados, postes y su motocicleta aplastada en la calle. La grúa arrasó con lo que pudo en 200 metros de recorrido hasta que se clavó en la pared de esta tienda. Luego de que se rompieron las cadenas que sujetaban a la grúa, a esta plataforma que se estacionaba junto al patio de otras grúas. Porque la grúa venía encima de la plataforma. Parece que no aseguraron bien, se rompe la cadena y se va llevando. Son como cinco postes que se ha ido llevando ahorita la grúa. La empresa eléctrica Quito hizo su primera evaluación. Ahorita son como cinco barrios, la parte de acá arriba, que están sin servicio. Los vecinos del barrio Francisco Montreal del barrio Cochapamba del Norte nos cuentan lo que vivieron. Yo creí que era un temblor porque yo vivo aquí en esta casita y realmente los cables se iban zafando de uno en uno y golpeando por todo lado los cables. Cuando le avanzo a ver a mi vecino que vive en el segundo piso, que van a meterse con el carro, con las justas. Y veo la grúa que se mete. Le juro que yo dije, aquí nos morimos todos. Hasta la medianoche de este lunes, la energía eléctrica aún no retornaba. Los daños asumiría la empresa de grúas que tiene su patio en el barrio Cochapamba del Norte. Nelson Carrera, 24 horas. Ahora les contamos que la policía busca nuevas caletas donde Edison Washington Prado, alias Gerald, líder de una organización narco-delictiva, ocultaba más dinero. Un equipo de 24 horas se sumó a las investigaciones en el inmueble del narcotraficante, donde recientemente hallaron 2 millones de dólares. Gerald es ahora un nombre conocido en Manta, pero no siempre fue así. Edison Washington Prado, alias Gerald, había operado de forma sigilosa durante más de una década en la provincia. Y su natal Manta no fue la excepción. Muestra de ello son los recientes hallazgos que la policía ha hecho en la llamada capital atunera del mundo. Por ejemplo, esta casa ubicada en una exclusiva residencia del sur de Manta, una infraestructura adecuada con cámaras de videovigilancia y cerco eléctrico, era la residencia de alias Gerald y también una de sus bóvedas. Dos de los 17 millones incautados a alias Gerald han sido encontrados en esta casa, en la que todavía se sigue buscando más caletas con dinero. Se han hecho ya perforaciones, se han empleado equipos técnicos para tratar de ubicar y lo que le puedo mencionar este rato es de que continúa generando las investigaciones pertinentes. La vivienda está custodiada por personal de la policía. Fuera de cámaras pudimos conversar con uno de ellos, quien afirma que por la zona merodean personas desconocidas que detienen sus vehículos al pie de la casa. Eso lo saben también los vecinos del sector y por eso prefieren no hablar. Las autoridades presumen que esta vivienda no sería la única en la que podrían haber caletas con dinero. No olvidemos que estas personas, su conducta a veces se hace de que bienes, muebles y muebles sean registradas a terceras personas de confianza. Y a la par de esa búsqueda, las denuncias contra alias Gerald continúan llegando. Han iniciado otras causas por delitos contra la vida, específicamente en contra de este ciudadano, Washington P. Gerald, que ha tenido participación directa e indirecta con terceras personas, justamente por este tema del narcotráfico. Son las evidencias que hasta ahora han descubierto las autoridades y que sacan a la luz las operaciones de quien podría ser el primer ecuatoriano extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico. Con imágenes de Marco Villamar, Carlos Acoto, 24 horas. Y por otra parte, las Fuerzas Armadas localizaron una vivienda donde estaba oculta una tonelada de marihuana en la parroquia Limones, esto en la provincia de Esmeraldas. En el operativo se incautaron 14 sacos que contenían 346 bloques de sustancia sujeta a fiscalización, 55 galones de gasolina y dos motores fuera de borda. No hubo detenidos. El operativo se realizó en horas de la madrugada. Elementos del batallón de infantería San Lorenzo, acompañados del fiscal de turno y miembros de criminalística de la Policía Nacional, allanaron una vivienda. Ubicada en la isla de Limones, cabecera cantonal de Eloy Alfaro, lugar muy cercano al límite fronterizo con Colombia. Allí, y en medio de unas redes de pesca, encontraron el alcaloide. Hacer el allanamiento de una casa mixta, de construcción mixta, con la aprehensión de 14 bultos con 346 paquetes de sustancias sujetas a fiscalización. Las unidades de inteligencia naval lograron ubicar la vivienda como una bodega de productos ilegales. En el sitio también encontraron combustible y dos motores fuera de borda. Diez tanques de combustible, presumiblemente combustible atresanal. En el operativo, las autoridades no lograron detener a los propietarios o cuidadores de la droga. Se desconoce si este alcaloide tenía como destino las ciudades de nuestro país o iba a ser llevado fuera de nuestras fronteras. Lamentablemente, no pudimos encontrar personas. La droga y más evidencias fueron puestas a órdenes de las autoridades judiciales, quienes realizarán las investigaciones del caso. Desde San Lorenzo, Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. Y en otros temas les contamos que aún no se llega a un acuerdo sobre el cobro del peaje en la vía Loa Santo Domingo. Por un lado, Pichincha promueve en primer debate de reformas a la ordenanza que creó el fideicomiso para el cobro del rubro. El prefecto de Santo Domingo anunció por su parte que se mantiene en la posición de esperar al acuerdo que se llegó el 25 de abril. Sin embargo, teme que Pichincha pretenda manejar recursos de su peaje. El prefecto de Santo Domingo de los Sáchilas dijo que se seguirá cobrando el peaje en el kilómetro 88, aunque funcionarios de Pichincha aseguren que el cobro es inequitativo. No es posible que Santo Domingo se quede con el dólar, porque solamente son 28 kilómetros. Y Pichincha se quede solo con un dólar, siendo 72 kilómetros. Que durante los 19 años no hablaron de proporcionalidad, no hablaron de justicia, no hablaron de equidad. Y que todos esos dineros fueron a parar en el territorio de Pichincha. Vamos a ver, nosotros buscaremos financiamiento, buscaremos nuevas líneas de crédito para tratar de seguir con esta impresión que es fundamental para la seguridad de los usuarios. Es así que Giovanni Jiménez teme que el gobierno de Gustavo Baroja pretende integrar los recursos por el cobro del peaje al fideicomiso, que maneja los recursos que genera la carretera Aloax Santo Domingo. Que el patrimonio de Santo Domingo, de los Sáchilas, vaya a este fideicomiso, pero para pagar compromisos que tiene la prefectura de Pichincha con la empresa Hidalgo Hidalgo. La preocupación de Benítez radica en que Pichincha puede aprovechar su superioridad de votos en el fideicomiso. Santo Domingo tiene un voto, Pichincha y Hidalgo Hidalgo tienen seis, son mayoría. El segundo debate se dará en los próximos días, luego de que los miembros del fideicomiso acuerden dichas reformas. Este último asunto se tratará a las 11 de esta mañana en el Consejo Provincial de Pichincha, también con la presencia de los choferes y del prefecto de Santo Domingo. Fernanda Ceballos, 24 horas. En otros temas familiares del menor recién nacido que falleció tras una transferencia desde el hospital de Macas hacia el hospital del Seguro Social en Cuenca, denuncian falta de atención en una clínica de la ciudad de Sucúa y en el hospital público de Macas. Los representantes de las dos casas de salud señalan que han cumplido con atender el requerimiento de los que se sienten afectados, quienes ya presentaron la denuncia del caso en la fiscalía. Familiares de un recién nacido denuncian que por falta de atención en una clínica de la ciudad de Sucúa y posteriormente en el hospital de Macas, el menor que fue transferido hasta el hospital José Carrasco Arteaga del IES en la ciudad de Cuenca, según ellos, falleció luego de esperar su traslado por más de 10 horas desde la casa de salud pública de Macas. Nos vamos con mi bebé a Macas, llegamos allá en el hospital de Macas, no nos querían recibir. Pedían una ambulancia para sacarle a Cuenca, al seguro, y no le daban que no haya ambulancias, que esto, que lo otro. He estado intentando trasladarle todo y al llegar allá a Cuenca ya falleció. Ante los cuestionamientos de los afectados, el director de la clínica manifiesta que ellos cumplieron con toda la atención que la madre del menor había requerido durante el parto. Cuando llora enseguida, reacciona enseguida, se mueve enseguida hacia el niño, normal. Mientras el gerente administrativo del hospital, al tiempo de cuestionar la atención que se habría brindado en la clínica, expresó que el caso se está investigando y que ya es de conocimiento de las autoridades del Ministerio del Ramo. Como institución estamos realizando los temas de investigación internos para definir los diferentes causales y de igual manera se ha puesto notificación a las instancias del Ministerio de Salud correspondientes. Pero los familiares no han aceptado las explicaciones de los representantes de las dos instancias de salud, asistiendo a presentar la denuncia en la Fiscalía de Macas y dicen que esperan sentar precedentes. Clínica de María Auxiliadora y al Hospital de Macas, porque ahí fuimos a mendigar ayuda para que ayudaran a ese niño y nos cerraron las puertas. En Macas, Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas. Volvemos a Quito y les contamos que los usuarios del Centro de Especialidades de San Juan están muy indignados por el inminente cierre de esta casa de salud del IES que atiende a más de 600 personas al día. Según las autoridades de salud, la medida fue tomada en virtud del peligro que existe en esta construcción que está ubicada en una zona de riesgo. Así protestaron los usuarios del Centro de Especialidades de San Juan, ubicado en el centro de Quito, ante su inconformidad por el cierre de la casa de salud. Amenazan con tomarse las instalaciones y las autoridades no declinan la medida. Los indignados que de nuevo nos quieren quitar nuestro dispensario, que por años, por más de 40 años, ha venido prestando el excelente servicio. Diremos que no nos cambien, nosotros ya los médicos nos conocen y les desconocemos a ellos. Llamar al call center es fatal, no podemos coger los turnos. Según las autoridades de salud, la construcción se levantó sobre una zona considerada de riesgo y el cierre del centro es un tema que se ha venido postergando, pero indican que la situación obliga a tomar esta medida por las cuarteaduras en las paredes y por el desgaste de taludes que han dejado al centro al borde de la quebrada. El informe técnico que hemos recibido de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad de la Dirección Metropolitana de Gestión del Riesgo nos dice que el riesgo es muy alto y que debemos trasladar el centro de atención a nuevas instalaciones. Los usuarios de este centro de salud se preguntan por qué se realizaron obras y trabajos si el cierre era inminente. He estado trabajando sin ningún problema y si pensabas esto, salir de aquí, ¿para qué seguían trabajando? No había razón, gastando plata del pueblo, de los otros. Según la planificación del IES máximo, hasta finales del mes de mayo se realizaría el cierre total y los pacientes serán reubicados. Parte de nuestros especialistas, nuestros médicos se trasladan al centro médico quirúrgico central Quito, que está en Olmedo y Flores. Y el otro grupo de especialistas a reforzar al grupo que tenemos en el centro de especialidades La Mariscal, ubicado en La Colón. En este centro se realizan 600 atenciones diarias con 42 médicos, entre especialistas, médicos generales y laboratorio. En el caso de quienes ya tenían citas asignadas, se respetará la agenda y acudirán normalmente según indicaron las autoridades de salud. Esto a través de una ampliación de horarios y un trato prioritario. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. 7 y 49 de la mañana, gracias por estar junto a nosotros. Amigos, en el noticiero de la comunidad seguimos recorriendo los barrios de Quito. Hoy nuestro compañero Jorge Loaiza está en la etapa F bajo de Carapungo, sector La Cuchara, porque los vecinos tienen varios pedidos para las autoridades. Jorge, buenos días, ¿cuáles son estos pedidos? ¿Qué tal, Helen? Muy buenos días. Amigos televidentes, como tú ya lo has dicho, sí, estamos en la etapa F de Carapungo, porque los vecinos quieren denunciar el estado en el que se encuentra este parque, que ellos dicen que no se le puede llamar parque. Esto no es césped, la maleza ya prácticamente cubre a todo este espacio público. Vamos a hablar con don Ángel, él es el presidente del barrio, para que nos cuente cuál es la situación, don Ángel. Muchas gracias. Un agradecimiento especialmente a Tener Amazonas por este favor que nos hace. Quisiera hacer un pedido por medio de esto a las autoridades municipales, que por favor nos ayude. Como ya lo dijo el señor periodista, esto no es un parque. Y estaba totalmente destrozado, dañado, igual las calles de aquí. Entonces esto es un pedido por favor a las autoridades que nos atiendan, especialmente por los niños que se trata aquí, hay muchos problemas. Y les ruego nos atienda el municipio en este pedido. Hay que podar toda esta maleza, la cancha está con piscinas de agua, y enfrente vemos que hay inclusive un botadero de escombros, de basura. Sí, ese botadero no respeta a nadie, todo el mundo bota ahí basura, escombros y lo que puede. Se ha hecho una campaña entre los moradores para que nadie siga botando ahí, pero no es inútil. No sé, las autoridades de municipios nos puedan ayudar en ese sentido también. Muchas gracias, don Ángel, el presidente del barrio. El abandono es evidente aquí en este sector. Don Marco, muy buenos días. Otro de los vecinos. Ustedes, además del problema del abandono del parque, tienen un grave problema de inseguridad. Muchísimas gracias, también agradeciendo la visita de Teleamazonas. Sí, el problema de seguridad ya también es de hace mucho tiempo. En la parte de abajo tenemos justamente ya, terminando la etapa, un sitio donde... Es una casa donde también se esconden los... o van a fumar ahí los delincuentes. Y también hay unas cuevas, ¿no?, donde también hacen sus viviendas. Hay algo clandestino que realmente eso ya se les ha agotado algunas veces, se ha quemado eso, se ha llevado tractores, todo eso. Pero siguen viniendo. O sea, quisiera que la policía venga y no ponga pretexto de que de pronto no pueden pasar porque... Ese es otro tema, ¿no? Lamentablemente la policía viene y les indican que como la vía está en mal estado, los vehículos no pueden acceder. Claro, pero podrían venir también motos o alguna cosa, pero el control está bastante abandonado también. Eso ya no se los ve por aquí a la policía. Perfecto, muchas gracias. Vamos a hablar con otra de las vecinas que ella nos quería hacer un pedido también a las autoridades municipales para que den un mantenimiento a este espacio público. Buenos días y gracias por haber venido, gracias por la visita. Bueno, yo lo que estoy pidiendo es la cuestión de los árboles porque... Ay, mire que por ahí hay un árbol ya... Si yo vivo aquí... Está vencido un poco. Sí, bastante, porque yo vivo aquí más de 20 años y cuando yo vine ya había ese árbol. Está bastante viejito, entonces quiero que por favor nos ayuden con... Si ese árbol tal vez lo cortan y los demás les podan. Por favor, es un pedido especial también de esto porque aquí vienen a jugar los niños en este pequeño parquecito que hay y entonces es un peligro, francamente. Muchas gracias, vecina. A usted, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estos son los pedidos de la comunidad para el municipio que por favor dé un mantenimiento a este parque y que la Policía Nacional también venga a hacer un operativo por el problema que se registra de esta casa abandonada donde dicen se ha hecho guarida de delincuentes y consumidores de sustancias que no están permitidas. Esta es la información que les tenemos desde aquí, desde Carapungo. Por favor, no se olviden de escribirnos a nuestro correo de primera mano arroba teleamazonas.com También a nuestra cuenta de Twitter, arroba 24 horas UIO. Y por supuesto a nuestra línea WhatsApp, 099-489-1343. Volvemos a estudios. Así es, estamos más cerca de ustedes amigos. Gracias por comunicarse con nosotros y les reiteramos que pueden poner aquí sus denuncias de las diferentes situaciones que se presentan en sus barrios. G, tenemos más información. Así es, y es información de última hora, Helen. Mucha atención. En la Simón Bolívar y Panamericana Norte, en el sector de Pueblo Nuevo, como ustedes ven, se registra el cierre de la vía debido a protestas. Hay moradores que han salido a protestar. Al parecer piden justamente la construcción de un puente peatonal para reducir los constantes accidentes de tránsito que se registran en la zona. Por favor, le pedimos que tome precauciones y circula por este sector. Por favor, tome vías alternas si es posible. Se mantiene hasta el momento esta manifestación de los moradores de la zona por los constantes accidentes de tránsito que se registran en esta vía. En la altura del sector de Pueblo Blanco, amigos, ya les dijimos. Con esta información vamos a una pequeña pausa comercial. Pero antes le recordamos nuestro tema del día. Al volver estaremos conociendo una historia de amor y de lucha. Este joven tiene una enfermedad, es un síndrome raro, prácticamente desconocido. Y bueno, él es el único diagnosticado en el Ecuador con este síndrome. Se llama el síndrome de Dren. Y hasta en Ecuador, Eva. Eva es una mujer que ha luchado para encontrar la cura y el diagnóstico adecuado para esta enfermedad. Porque tiene un pequeño niño, ella es Eva. Tiene un pequeño niño que también sufre la misma enfermedad. Ella está ahora recorriendo el mundo para encontrar a los pacientes que puedan ser diagnosticados con Dren. Para ayudarlos, ayudarlos en esta lucha por encontrar un diagnóstico claro y también una investigación adecuada y científica de esta enfermedad. Con eso volvemos luego de la pausa. Quédese con nosotros. Daniel Carrera, de 19 años, es el único paciente diagnosticado con el síndrome de Dren en el país. Una enfermedad de origen genético que afecta directamente a los riñones. No existe un tratamiento definitivo que logre acabar con la enfermedad, pero sí hábitos que ayudan a mejorar la calidad de vida. En el mundo hay 411 pacientes diagnosticados con este síndrome. Una pequeña fractura en el fémur de la pierna derecha que sufrió Daniel a sus 3 años alertó a su padre sobre una posible enfermedad que padecía su hijo. Que salió con el abuelo y dijo que era un movimiento que había hecho, pero nada más, y salió fracturado el fémur. Pasado esto, ya se le sacó el hieso, se había fracturado el otro fémur. Simplemente porque empujando un carrito, se resbaló. Muchas fueron las teorías que manejaron los padres de Daniel en un principio. Una de ellas era creer que era un niño de cristal que padecía osteopenia. Un trastorno congénito que se caracteriza por la fragilidad de los huesos. Tras varios años de estudios y visitar médicos en el país, se determinó que se trataba del síndrome de Fanconi. Un problema renal que con un trasplante de riñón podría mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad. Tuvimos la oportunidad de viajar a Colombia, a Medellín. Los doctores le vieron, primero nos dijeron que no pueden trasplantarle porque el riñón todavía funciona. En ese momento le realizan una biopsia y envían la muestra a Europa. Sin embargo, recién cuando Daniel tenía 12 años, reciben los resultados, determinando que se trata del síndrome de Dent. Donde se afecta un segmento de riñón, lo que se llaman los túbulos. Se produce entonces una pérdida de elementos a través de la orina, en las cuales normalmente se reabsorbe calcio, sodio, potasio, bicarbonato, una serie de sustancias. Lo que provoca trastornos de crecimiento y deformidad en los huesos. Algo que no ha afectado en el desarrollo de las actividades de Daniel, quien ya tiene 19 años. Yo creo que gracias a Dios se tuvo un síndrome que me ha permitido desarrollarme en lo que se puede hacer normal. Aunque Daniel cuenta ahora su historia con una sonrisa, recuerda que cuando era pequeño vivió momentos difíciles. Yo imagínese, ya tenía 7 años, la gente ya estaba como más altita, más altita, más altita. Yo estaba muy chiquito, era como que sí te daba más, como que recelo de que yo no estoy como ellos. Daniel, quien es amante del fútbol y el tenis de mesa y que estudia además fisioterapia, debe tomar a diario 37 pastillas. Estos son medicamentos de reposición. Él pierde el fósforo y el potasio por la orina, él tiene que tomar una tableta que le reponga el fósforo, que le reponga el potasio. El problema es ir encontrando los, como decirle, cuánto de fósforo debería tomar, cuánto de calcio debería tomar, porque si se exagera en calcio le afecta otras cosas, si le faltó el fósforo le afecta otras cosas. Si no toma potasio, directo es fregado la parte muscular y el corazón se detiene. Daniel es una de las 411 personas que padecen esta enfermedad en el mundo y el único diagnosticado en el país según la Asociación Española de la Enfermedad de DEN. Organización fundada por Eva Jiménez, madre de Nacho de 5 años, quien padece síndrome de DEN y quien ahora se encuentra en el país para promocionar el documental denominado los retos de Eva, que tiene como fin dar a conocer esta enfermedad para que sea diagnosticada a tiempo. Fernanda Ceballos, 24 horas. Bueno y hoy está con nosotros Eva Jiménez, ella es madre de Nacho, como vieron en el reportaje, quien también padece del síndrome de DEN. Que como vimos trata una enfermedad, se trata de una enfermedad ultraminoritaria que no tiene cura y que es prácticamente desconocida. Eva es española y hoy está con nosotros porque ella va recorriendo el mundo en busca de quienes padecen de este síndrome y así poder fomentar una mayor investigación científica. Eva, qué gusto enorme tenerte esta mañana con nosotros, ¿cómo estás? Hola, el gusto sin dudas mío, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada en este momento. Sí, se te da las lágrimas viendo a tu hijo. Sí, porque estoy a 12.000 kilómetros de mi casa y algo que empecé como ayudar a mi hijo, se está expandiendo, ¿no? Está dando resultado, ¿no? Y lo empiezas como que voy a ayudar a mi hijo haciendo esto y nunca te piensas que puedes llegar así tan lejos, ¿no? Y encontrar a Daniel para mí ha sido muy importante porque podemos compartir experiencias aunque sea a 12.000 kilómetros de distancia. Es impresionante. Yo sí quería hacer un reconocimiento porque estamos cerca del Día de la Madre. Justo aquí en Ecuador festejamos el Día de la Madre el próximo domingo y yo creo que la mejor forma de enaltecer esa lucha constante de todas las madres por nuestros hijos es contando historias como la tuya, ¿no? Empezaste porque descubriste que tu hijo tenía una enfermedad rara, muy difícil de diagnosticar y hoy estás recorriendo el mundo para buscar a los enfermos de esta enfermedad que no son visibles. ¿Cómo lo estás haciendo? Justamente las dificultades son tremendas porque además la ley de protección de datos no nos permite llegar a los pacientes. Sabemos que hay un registro con 411 pacientes en todo el mundo, pero hay una ley que prohíbe que esos datos de esos pacientes no se pueden llegar a ellos, ¿no? La única manera es haciendo visible que existimos, haciendo visible que desde ASDEN, desde la asociación que hemos creado mi marido y yo, estamos luchando por la investigación, hacernos visibles, muy visibles para que desde cualquier parte del mundo pongas en internet a enfermedad de ADDEN y te salgamos nosotros y que nos puedas localizar, que es lo que ha pasado con Daniel. Porque uno de los problemas justamente, veíamos ahí en las imágenes a Daniel y la lucha que ha tenido su familia, su padre justamente, por sacarlo adelante con esta rara enfermedad. Y una de las consecuencias o las características de este tipo de enfermedades es justamente el desconocimiento. Daniel puede que no sea el único en el Ecuador con esta enfermedad, ¿no? Tenemos que conocer justamente de qué se trata, cómo se da y a dónde podemos acudir en caso de tener síntomas parecidos. Eso lo podemos hacer a través de tu fundación. Exacto. Bueno, aquí lo que es importante es que los nefrólogos estén al tanto de que existe esta enfermedad. Entonces, desde España hay una plataforma que se llama RenalTube, que es para médicos, para profesionales, donde allí ellos van a poner un poquito de ayuda, van a tener ayuda a través de internet. Cuando tenemos un paciente que no tenemos, tenemos unos datos de una tubulopatía, pero no sabemos dónde ubicarlo, le vamos a ayudar al profesional, ¿no? Para que intente hacer los diagnósticos correctos. Entonces, dentro de esas tubulopatías está la enfermedad de ADEN, pero hay muchas enfermedades que se parecen, son muy parecidas, ¿no? Las enfermedades estas del riñón suelen ser todas muy parecidas, con lo cual también es fácil que haya un mal diagnóstico, que estemos diagnosticados de una tubulopatía cuando es otra. Entonces, desde España hay el canal de RenalTube, acabo de informar a los doctores de este canal, y nosotros, como asociación de pacientes, buscamos a los pacientes, porque tenemos un proyecto de investigación de un millón y medio de euros, que viene a ser un millón y medio de dólares, más o menos, y estamos financiando nosotros, los papás de Nacho, desde la fundación. Entonces, no es fácil encontrar dinero, me encantaría disponer de ese dinero, pero no lo tengo. Entonces, estoy haciendo de todo por recaudar ese dinero. Yo no puedo permitir que la falta de dinero sea un impedimento para sacar a mi hijo ni a ningún hijo adelante. La falta de dinero tiene que ser un impedimento para sacar otras cuestiones adelante, pero no la salud de nuestros hijos. Y eso es lo que me llevará hasta el final. He decidido sacar adelante la enfermedad de ADEN, me cueste lo que me cueste, y ayudar a los que vienen detrás mío, porque Daniel lleva más tiempo que Nacho, pero no nos conocíamos. Yo me he hecho visible y a raíz de eso me ha localizado. Quiero localizar a los 411, quiero que todos hagamos fuerza, porque seguramente no seamos 411, posiblemente seamos 5.000, pero no estemos diagnosticados. Ayudar al profesional a que cuando le llegue un niño con proteinuria, con problemas de crecimiento, con problemas de huesos, que pueda pensar, hay una enfermedad que se llama ADEN, y que podamos ayudar a otros pacientes, porque en estos diagnósticos, el diagnóstico precoz es importantísimo. Mi hijo desde los dos meses de vida hace rehabilitación y está con médicos tratándose. La idea es que... Hace la diferencia justamente entre eso, entre la vida y la muerte. Totalmente. El diagnóstico. Eva, sé también que en esta lucha que has hecho a partir del descubrimiento de la enfermedad de tu hijo Nacho, también has realizado un documental que ha sido muy exitoso en España y en varias partes del mundo, y que hoy también lo quieres dar a conocer acá en Ecuador. Sí, hoy a las 7 de la tarde pasamos el documental, el reto de Eva, se llama, en la casa... Ahí está en imágenes del documental. ...en la casa de cultura. Entonces es un documental de 85 minutos donde se muestra nuestra vida, la vida de unos padres normales que tienen tres hijos, y el pequeño nace enfermo con esta enfermedad rara e incurable, y cómo nos cambia la vida. Decidimos hacer de todo para buscar recursos, para buscar dinero y para dar visibilidad, para que se nos conozca y para que todo el mundo vea que me ha tocado a mí, pero como le podría haber tocado a cualquiera. Nosotros somos exactamente igual que cualquiera. Tenemos dos brazos, dos piernas, somos igual, y una familia exactamente igual. La única diferencia es que mi hijo nació con una enfermedad rara e incurable, y vamos a luchar por él. Ahí está Nacho, ahí lo vemos. ¿Qué edad tiene ahora? Está chiquitito. Ahora me emocioné. Me imagino. No estás tan lejos, pero bueno, lo haces por él. Lo hago por él, y de hecho sé que me está viendo. O sea que en España hemos anunciado que estábamos aquí, y sé que me está viendo ahora. Y nada, ahora tiene siete años, Nacho. Pero hasta los siete años Nacho ha sufrido bastante. Tienen baja de potasio, entiendo. Nosotros sufrimos muchísimo con la baja de potasio. ¿Cómo es la vida con él a diario? La vida con él a diario ahora está siendo bastante fácil, entre comillas, porque estaba muy estabilizado. Justamente lo que decía el papá de Daniel, ¿no? Hay que equilibrar esos iones. Si le damos un medicamento para el calcio, ese hace bajar el potasio. Si le damos mucho de potasio, le hace que el fosforo. Entonces hay que buscar un equilibrio. Y en estos niños que orinan, mi hijo orina tres litros y medio al día con siete años. Daniel está en casi ocho litros. Claro, es muy complicado llegar a esos equilibrios cuando por la orina pierden todo lo que el cuerpo necesita. Entonces, pues bueno, nosotros vamos al hospital muy a menudo. Solemos ir de una o dos veces por semana. Lleva unos controles muy exhaustivos. Y aún así, hace 43 días, por dos vómitos, tres vómitos y una diarrea por una gastroenteritis, hemos estado 43 días con ingresos potasios bajos. Y el potasio bajo puede producir un fallo cardíaco. Y mi hijo ya ha estado seis veces a esos niveles. Y es preocupante. No hay cosa más que vas a dar en el mundo, ¿no? Que ver a un hijo monitorizado y tú sin saber qué poder hacer, ¿no? Impotencia. Es una impotencia tremenda que es la que me lleva a recorrer el mundo. Yo con los médicos, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ir? Eva, el dinero es importante. Necesitamos un millón y medio de euros en un hospital de Barcelona en Vallebrón y en el hospital de La Candelaria en Tenerife. Dos proyectos de investigación hacia conseguir un medicamento de esta enfermedad. Que esperamos en cuatro, cinco años, tres, seis, poder tener ensayos clínicos. Estamos hablando de un proceso ya arrancado, pero necesito ayuda. Y entonces a eso vengo a Ecuador, a eso voy a Argentina y a eso iré a cualquier parte del mundo, ¿no? Donde sea necesario. Somos humanos y estamos luchando por algo y al fin y al cabo creo que es un bien para la humanidad. Porque no es una cosa solamente para nuestros hijos. Es una cosa para que cualquier día que cualquier niño que amanezca mañana con esta enfermedad pueda tener un resultado, ¿no? Eva, yo te quiero agradecer no solo por la lucha que has emprendido, sino también porque lo que tú haces es una esperanza para aquellos padres que se sienten desolados. Que no están solos, que tienen a alguien que también pasó por lo mismo y que está luchando por sacar adelante a sus hijos, ¿no? Hay tantas enfermedades que aún desconocemos y de las cuales no hay estudios científicos. Que a veces a los padres nos desesperan, ¿no? Pero sí, hay gente que está, como Eva, luchando por encontrar una cura, por encontrar mayores aportes a la investigación científica. Como tú dices, ¿no? Hay cosas en las que el dinero no es tan importante. En este caso es importante. No solo el dinero, sino la decisión política y también la decisión de la sociedad entera por conocer e informarse de que existen este tipo de enfermedades. Porque cuando nos sucede a nosotros o a un ser querido, tal vez nos sentimos indefensos, pero hay que estar bien informados. Y eso es lo que tú estás haciendo, recorriendo el mundo para que se conozca la enfermedad de DENT. Te quiero agradecer en nombre de todas las madres y padres que sabemos lo que nos cuesta y lo que sufrimos cuando nuestros hijos están mal. Muchísimas gracias. Yo estoy aquí en Ecuador, llegué ayer. Tengo un recibimiento increíble. Yo apenas he podido descansar de entrevistas, de hablar, de atenciones. Increíble el pueblo catoriano, cómo nos ha recibido, cómo está ahí. Esperamos que esto llegue a un buen puerto. Esperamos que podamos unir lazos entre España y Ecuador con la lucha de la enfermedad de DENT. Y quiero animar a todas esas madres que se encuentren en situaciones como yo, con hijos, con enfermedades gradas, que poco se sabe, que no sabes qué va a ocurrir, que sean fuertes, que sean valientes. Entonces, el problema lo tenemos y por estar tristes y llorando no vamos a conseguir más. La vida hay que sacarla adelante y la única manera que hay que hacerlo es motivado para querer lucharla. Y desde aquí invito a todas las madres a que luchen por sus hijos, a que luchen por sacar adelante cosas, porque creo que la unión hace la fuerza. Y si nos unimos todos porque es un bien para la humanidad, haremos mucha más fuerza que yo sola como madre de Nacho. De hecho, yo creo que yo sola puedo hacer muchas cosas, pero si no me apoyáis, no me ayudáis, sería imposible llegar hasta lo que estoy consiguiendo, ¿no? Claro que sí. Y te agradezco muchísimo, Eva. Eva Jiménez, madre de Nacho, un pequeño niño que padece del síndrome de DENT y que hoy está emprendiendo esta lucha maravillosa. Les recordamos que el documental sale hoy a partir de las... Siete de la tarde. Siete de la tarde en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se estará transmitiendo este documental que se llama El reto de Eva y que vale la pena, no solo por conocer la enfermedad, sino también para que aprendamos a que las cosas se puedan solucionar con lucha y con amor. Gracias a Eva Jiménez por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias a vosotros y me voy a despedir con la frase de nuestro documental, que es niega lo imposible y abraza lo extraordinario. Sin duda hoy lo extraordinario es estar aquí en Ecuador, a 12.000 kilómetros de mi casa y con todos ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias en nombre de mi familia. Ejemplo, gracias a ti por acompañarnos. Vamos a la pausa y enseguida a los deportes. Gracias por continuar junto a nosotros. Carlos Pareja Cordero y su hijo fueron detenidos por la Interpol en Lima. El gobierno peruano los pondrá a disposición de un juzgado penal permanente donde la autoridad considerará la legislación y los tratados. La captura de Capaco se produjo luego de un trabajo coordinado al más alto nivel entre las unidades de inteligencia de Ecuador y Perú. Es el momento de la detención de Carlos Pareja Cordero y Carlos Pareja Dasun cuando salían del edificio de la agencia de la ONU para los refugiados en Lima. La captura de padre e hijo que se encontraban sujetos a difusión roja de Interpol tuvo lugar pasadas las 10 horas 40 este lunes. Han estado en la condición de prófugos. Hemos tenido que realizar trabajos de inteligencia a previos para lograr su ubicación y captura. Esta captura no es legal. Ha sido detenido de una manera arbitraria. Todavía estaba en tránsito su refugio. No procede ninguna captura. El canciller ecuatoriano Guillón Long también se refirió a la captura y anunció su viaje la misma tarde para tratar la deportación. Por supuesto, conversando con mi par para ver cómo podemos, de la forma más ágil posible, conseguir que las personas fugitivas de la justicia en Ecuador tengan que rendir cuenta ante la justicia. El abogado de pareja en Perú habló sobre la situación jurídica de su defendido y explicó por qué no procedería a la expulsión. La expulsión para estos hechos es una medida antidemocrática. Ellos no tienen ninguna medida de expulsión. Tras su captura, Capaco y su hijo fueron llevados a la Interpol y posteriormente al Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. Ellos tienen orden de prisión desde el 24 de diciembre del 2016 por presuntamente estar relacionados con los escándalos de corrupción en Petroecuador. El 24 salieron del país y al día siguiente los requirieron en un hotel en Callao las autoridades de migración de Perú. Estoy acosado y soy un perseguido político. Fueron liberados al no existir orden de captura internacional. En enero el secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera reveló correos electrónicos entre Pareja Cordero y su primo el exministro Pareja Januzeli y entonces afirmó El señor Carlos Pareja Cordero era el jefe de la mafia de Petroecuador. Según él Pareja Cordero se habría beneficiado de influencias y contratos para las compañías SK y Azul, contratistas de la refinería de Esmeraldas. En Perú el 15 de febrero el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso solicitaba información sobre presunta persecución en contra de Pareja Cordero y Pareja Dazum. La respuesta le fue entregada el 6 de abril informando, entre otras cosas, que el 12 de enero los parejas solicitaron refugio y que extranjería no ha participado en acciones de hostigamiento. El Ministerio del Interior de Perú incorporó los nombres y fotografías de Pareja Cordero y su hijo al programa de recompensas y fijó una recompensa de 25 mil soles, es decir, más de 7 mil dólares por cada uno. Ahora capturados, la Interpol los pondrá a disposición de un juzgado penal permanente que se espera actúe conforme a la legislación y los tratados vigentes. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas. El fiscal general Galo Chiriboga dice que la figura que cabe en el caso Capaco es la deportación inmediata. Chiriboga anunció que un equipo de la Fiscalía viajará a Lima para agilitar los trámites. Se está preparando un equipo de personas que, igual que la otra vez, viajarán a Lima. Estará presente la Fiscalía a través de dos funcionarios. Aquí, desde el punto de vista técnico, lo que observa la Fiscalía es simplemente un hecho. Tenemos la evidencia de que él entró sin sellar su pasaporte de salida de Ecuador. Eso es un ingreso irregular a cualquier país, en este caso Perú. Y estimamos que si las autoridades observan esos hechos, la petición de deportación es sostenible. Por lo tanto, esperemos que esta vez las autoridades cooperen con el Estado ecuatoriano. Ocho de la mañana con treinta y ocho minutos seguimos informando y en de primera mano hemos recibido varias denuncias sobre áreas verdes que están completamente destruidas con la maleza crecida y los juegos de los niños también completamente destruidos. Además, la falta de iluminación. Por ello, invitamos a todos para que se comuniquen con nosotros a través de nuestro correo de primeramano.com y también nos cuente lo que sucede en su barrio. Un problema de recolección de basura se presenta en la calle Eva Román, en el noroccidente de Quito. Los moradores apilan las fundas de basura en una esquina del sector. Además, la falta de mantenimiento en las veredas es evidente. El césped y la maleza las han cubierto por completo. También en el conjunto Santa Ana, ubicado en el pasaje S3D y calle Joaquín Castro, en Tumbaco, hace falta un contenedor de basura. Los vecinos alertan que el carro recolector no ingresa al sector por el mal estado de la vía. Esto en el nororiente de Quito. A nuestro correo ha llegado una denuncia que manifiesta la molestia que generan las personas de ciertos locales comerciales al adueñarse de la vía pública, ubicando conos u obstáculos para impedir que los conductores estacionen sus vehículos. Se solicita el control de las autoridades pertinentes. Una fuga de agua presente en las calles Libertad y Restauración en la ciudad de Cayambe preocupa a los habitantes. Nuestro televidente informa que se ha dado aviso a la empresa de agua potable sin recibir respuesta. Césped sin podar, falta de iluminación, basura y juegos infantiles destruidos es el panorama que se puede observar en el parque Río Grande, ubicado en la avenida Cardenal de la Torre, en el sector de Solanda. Los moradores piden la intervención de las autoridades para que se le dé un mantenimiento. Esto en el sur de la capital. También el parterre central de la avenida Sosoranga, en el sector del Agatazo, requiere de mantenimiento. El acelerado crecimiento del césped cubre toda su extensión y dificulta el paso de los peatones. Esto en el sur de la urbe. Nuestro televidente Mario Herrera nos ha hecho llegar las imágenes de las bastoneras del Colegio Benalcázar, grupo que con 225 puntos ganó la copa La Inmaculada. Daniela Valencia, 24 horas. 8 de la mañana, 41 minutos. Les contamos que 8 mil árboles siembra el municipio de Quito y la empresa privada en la reserva Paluguillo, al nororiente de Quito. Niños y jóvenes cumplieron esta tarea que ayuda al medio ambiente en su recuperación. Bueno, y con esta plantación el municipio tiene previsto concluir con su campaña de reforestación para alcanzar la siembra de 400 mil especies entre octubre de 2016 y mayo de 2017. Estos son los árboles que están reemplazando en la reserva Paluguillo a los que se quemaron en los incendios de 2015. Y han sido 1.200 niños y jóvenes del movimiento Scout, voluntarios de Nestlé Ecuador, Fondo de Protección para el Agua Fonag y de la Secretaría de Ambiente del municipio de Quito, los que han plantado 8 mil árboles en la reserva Paluguillo, de donde se genera el agua para la capital. Estamos adoptando un árbol el día de hoy, un árbol que va a crecer, que va a crecer para darnos un montón de servicios ambientales que necesita mucho esta ciudad. Esta actividad se cumplió como cierre de la primera fase de la campaña Adopta un Árbol que ejecute al municipio de Quito y que desde el 2015 ha sembrado ya un millón de árboles. Plantando árboles, dejando el mundo mejor de cómo lo encontramos. Bueno, aquí se puede ver que toda la alegría, la fuerza que tiene la niñez y juventud del país lo podemos hacer de una manera totalmente abierta. Paluguillo tiene una alta importancia porque garantiza más de 90% de líquido vital a la ciudad. Además, habitan especies como el cóndor andino, el oso de anteojos y un gran número de plantas endémicas. Nelson Carrera, 24 horas.